Todas y todos, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, lo que estamos tratando de impulsar con esta iniciativa es que exista una reflexión por parte de quienes cometen alguna falta administrativa como mínimo y que llegan a un centro de retención temporal preventiva para que no sólo el tiempo que estén detenidos por haber cometido la falta sirva o tienda a servir a concientizar acerca de la necesidad de una probable terapia por consumo de alcohol o drogas y si no han llegado a ese nivel que lo tengan en cuenta como una posibilidad porque el simplemente dejarlo en una pena temporal corporal que puede ser terminada con una multa o inclusive el simple hecho de estar ahí algunas horas no es factor decisivo ni es factor de recuperación, de rehabilitación y mucho menos de prevención de un eventual consumo excesivo de drogas y alcohol y también de las consecuencias de convertir esto en excesos y probablemente cobrar vidas dentro de las familias tanto de los que cometen este tipo de conductas como de quienes terminan su vida por culpa de un accidente de este tipo. Nosotros creemos que cada vez debe de ser mayor el hacer conciencia entre las personas que consumen alcohol de la necesidad de no conducir bajo ninguna influencia. Hubo un debate con una iniciativa del compañero Guillermo Brams en el sentido de la acción jurídica contra de quien conduzca que parecía excesiva. Nosotros estamos de acuerdo en que pudiera haber complicaciones en la implementación de los mecanismos para hacer efectiva esa ley o esa reforma, pero no estamos de acuerdo con la conducción de un vehículo bajo el influjo de ni siquiera una copa de alcohol. Porque hay gente que no sabe en qué momento el alcohol ya está siendo excesivo o si una copa en el momento inadecuado puede ser factor de terminar con una vida o el menor que es terminar con un bien material. Pero si podemos activar mecanismos de prevención como reflexiones, terapias iniciales e inclusive cambiar estas por las actuales que son salir a barrer una calle, hacer algún trabajo comunitario, que quede como una simple actividad física o una simple actividad que implica la implementación de una temporalidad, o sea, regalarle el tiempo a una actividad sin que el afectado, sin que el detenido reflexione en la necesidad de entender el fondo de lo que está haciendo, pues no tendría chiste esta iniciativa. No vemos que realmente el trabajo social temporal durante una detención tenga el efecto que debería tener una reflexión profunda. Y aquí se podrían implementar todos los mecanismos que ya existen de prevención contra las adicciones, tanto instituciones municipales como estatales, para que apoyen a esta gente que en el futuro pudiera tener consecuencias graves en caso de no implementarse. No se han tomado estas decisiones anteriormente, esperemos que en el momento en que eso se trabaja en comisiones se favorezca el voto y también aquí en el Pleno que se vote a favor para que pongamos un granito de arena en que la gente que conduce sea más consciente. Por mi parte es cuanto, compañeros y compañeras. Gracias.